Este más siempre está en todas las cosas, este más, este, cuando llegue a la hora yo fui el que no estuve en nada, ay gordo más, con quien tenemos el gusto, se nos fue la llamada, viene la llamada, como está mi amiga, y yo la oigo usted hablando muy bonito, nada más acerque un poquito más al teléfono y me escuche y le baja bien al radio para que usted se escuche como un artista internacional, ¿verdad? ¿Qué le parece, mami? Todo bien, por dicho. Ah, ¿de dónde me está llamando? De San Rafael de Heredia. Para allá le saluda a toda la gente de San Rafael de Heredia. De verdad. Ah, de verdad, por ahí vi mi hermana. Sí. Sí, mi hermana y mi mamá están por allá también, San Rafael de Heredia. Oye, mi amorcito, ¿cuál es su nombre completo? Aravela Vega Blanco. Aravela Vega Blanco, oiga, pero así me gusta que hablen. Muy bien, Aravela. Y cuénteme, ¿qué edad tiene usted, Aravela? 61 años. 61 añitos. Vamos a tener a Don Otto Vargas, ya usted tiene la entradita para que lo vaya a disfrutar, para que lo abrace, para que se tome una foto con él. Lo vamos a tener en Montecampana, ya usted tiene entrada y tiene hospedaje también en Montecampana, el 27 de marzo. ¿Y qué, es casada, divorciada o qué? Ya estoy casada, porque no me busco ahí uno. Ah, bueno. ¿Usted es casadita? No, sí es casada. Sí, casadita. Bueno, aquí está Campeche, Campeche le canta así, porque ya nos queda un minuto, oiga, como Campeche le canta. Escúchelo por la radio. Anavela, te vengo a cantar, y con mi guitarra te voy a saludar. Por eso te digo que saliste premiada. Hoy vas para donde Otto Vargas, te ganaste la entrada. Vas a ver Otto Vargas, te ganaste la entrada. Y me dijo, bella, que está casada, que con todo respeto mejor yo no le diga nada. Porque le digo que hasta me pongo nervioso. Y casi la miré que el marido es bien celoso. Y es que le digo que el marido es celoso. Ya, ya nos estamos despidiendo. Vamos allá a marchar, pero el jueves, las cuantas, las tardes, Dios mediante, vamos a regresar. Pero el jueves, las cuantas, las tardes, Dios mediante, vamos a regresar. Que no se le olvide, mi amigo, que la parodia queda en faranduleando, faranduleando, faranduleando con el gordo. Allá en el Facebook. Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Adiós, goodbye. Todo lo que inicia llega al final. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, tu parodia estará mañana en Facebook, en Faranduleando con el gordo, en los 107.1 FM. Únete a la página, dale me gusta, retira tus premios en Fun Radio, en Tibás Cuatro Reinas. Número 89687842, 89687842, o los jueves, 7 de la noche, o sábados, 1 de la tarde, en Barro Restaurante La Terraza. Paranduleando con el gordo. Buenas tardes.